... Seguimos en vivo, en directo para todo el país, como todas las noches, en el noticiero central de la Televisión Pública Argentina, y recibimos ahora al Intendente de Santa Fe, José Corral, uno de los principales dirigentes, además, de la Unión Cívica Radical en nuestro país. Bienvenido, Intendente. ¿Cómo les va, Daniel y Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Igualmente. Bueno, ¿cómo está viendo la Unión Cívica Radical este año electoral tan importante? Ustedes en Santa Fe con una lucha seguramente muy trascendente, pero además, para Cambiemos en sí, todo un desafío. Bueno, en Santa Fe tenemos una propuesta de unidad, de Cambiemos, que lideramos. Me acompaña Anita Martínez, que es una rosarina, mujer de pro, o sea, que es una fórmula integrada y completa que representa la geografía provincial, el protagonismo que tienen que tener también las mujeres. Queríamos que nos acompañe una mujer. Es una propuesta de unidad, aposada por la coalición cívica, Elisa Carrió, bueno, todo Cambiemos. En una provincia en la que queremos vivir más seguros. Nuestro principal tema de preocupación es la seguridad, es lo que nos transmiten los santafesinos en toda la provincia. Y es un año en el que el país va a decidir también si continúa por este rumbo o si vuelve al rumbo que tenía el país durante el quincenismo. No es alimentar la grieta, esto es una realidad política que habrá que discutirla con mucha serenidad y con argumentos. La gente tendrá que tomar una decisión, seguramente esto influirá en todas las provincias y en la provincia de Santa Fe también. Y los radicales con la vocación de sumar a Cambiemos y de protagonizar en muchos casos, como en el caso de mi provincia y en tantas otras, las propuestas electorales de Cambiemos para la gobernación. En muchas provincias, Santa Cruz, Río Negro, bueno, entre ríos hace poco se definió también la fórmula de Cambiemos que encabeza a Tilio Benedetti. Y en muchas otras provincias hay representantes del radicalismo, que es el lugar que se han ganado hombres y mujeres en diferentes lugares del país. Pero hay otros distritos como Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires que seguramente liderará el PRO en esta coalición que tiene diferentes partidos. Recién hablaba de Anita Martínez y dijo, es una lista de unidad y van a ser la propuesta que van a presentar desde Cambiemos en Santa Fe. Hace algunos días Martín Lustó ha hablado de la posibilidad de hacer un gran paso en Cambiemos. ¿Está de acuerdo con esto o cree que la lista de unidad en cada una de las provincias sería, incluso a nivel nacional, sería lo más lógico o lo mejor? Bueno, habrá que discutir el método, ¿no? Hay dos métodos. O ponernos de acuerdo, como hicimos en Santa Fe, como lo hizo Cambiemos a nivel nacional para las listas legislativas en el 17. A mí me gusta más esta idea, porque ahorra energía y pone, digamos, todos los esfuerzos para llevar un mensaje a la gente. En este caso hay que transmitir que Cambiemos tiene que continuar un periodo más. Por otro lado, Mauricio Macri, claramente teniendo la posibilidad de reelección, es el líder del gobierno actual y de Cambiemos también. Pero bueno, habrá que conversar mucho. Creo que la mesa de Cambiemos Nacional tiene que resolver primero el método, si es con acuerdo o con interna, si luego transitarlo. Sí, me parece que tiene que haber una propuesta integrada, ¿no? Que tiene que representar también a un país federal, pero bueno, serán conversaciones que creo que hay que dar siempre teniendo en cuenta que Cambiemos está gobernando el país y hay que llevar, bueno, no más problemas de los que ya tiene la Argentina con su economía y con todos los enormes desafíos que tenemos y la cotidianidad del día a día de las empresas y de las familias que no la están pasando bien. Por lo tanto, la política no tiene que agregar problemas, sino tratar de encontrar consensos y soluciones. El hecho de las fechas, ya hay 13 provincias que han anunciado desdoblamiento electoral, que están empezando algunas muy pronto. ¿Puede generar un condicionamiento para Cambiemos? ¿Por qué las primeras que votan son provincias que históricamente ha ganado el peronismo? Bueno, hay una realidad política en el país que no se puede soslazar y que seguramente va a indicar que a algunas provincias el peronismo esté mejor posicionado. Yo estoy muy confiado de que va a haber muchas provincias que se sumen al cambio que ha comenzado en el país en 2015 y Cambiemos va a ser la herramienta seguramente de muchas de esas. En Santa Fe estamos muy confiados. Va a ser una elección difícil porque hay buenos candidatos con trayectoria en una elección de por lo menos tres propuestas. Justo del peronismo y socialismo que gobierna. Claro, sí. Además va a haber una propuesta de izquierda seguramente, pero esas serán las tres más potentes. En la última elección legislativa terminó el kirchnerismo representado por Rossi en aquel momento, ahora lo representan Perotti y Bielsa. Y Cambiemos por el otro lado siendo las dos fuerzas más votadas. Es probable que eso se repita también. Pero estamos muy confiados que vamos a ganar y que Santa Fe se va a sumar a este cambio. Pero hay otras provincias que también Cambiemos tiene propuestas competitivas y que seguramente vamos a llegar a la elección presidencial con varias provincias sumadas a este cambio que comenzó en el país en el 2015. Desde su punto de vista, ¿cómo está Santa Fe? Y que es, teniendo en cuenta que mucha gente de Santa Fe en este momento estará mirando Televisión Pública Argentina Noticias, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes de Cambiemos? Bueno, la principal preocupación que nos transmiten los santafesinos de toda la bota provincial es la seguridad. No solo Rosario, digamos. No solo Rosario, también las ciudades del interior, las más pequeñas. Rafaela declaró la emergencia en seguridad hace pocos días. Tenemos en las ciudades más grandes índices de violencia por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud fija como epidemia. Así que es un tema que hay que ocuparse. Para mí va a ser una prioridad, es un compromiso que asumimos, tener una mano firme contra los delincuentes y contra el delito. Y no hay que resignarse a vivir sin orden. Los santafesinos nos reclaman orden, tranquilidad. Hay un gobierno nacional que está dispuesto a colaborar y que ha tomado la decisión de combatir el narcotráfico. Y una ministra muy valiente que también ha roto por ahí esos corsetes ideológicos que nosotros creemos que en Santa Fe el socialismo tiene. Eso se le fue de las manos, el tema de seguridad. Y también hay que trabajar para darle oportunidades a nuestros jóvenes, para conseguir más empleo. Santa Fe es una provincia productiva, con cultura del trabajo, exportadora, que aún en un momento de dificultades tiene una agroindustria muy potente que hay que transformar en lo que ahora se llama como bioeconomía, cadenas productivas. Bueno, el presidente va a estar mañana en lo que se llama la mesa de la soja inaugurando inversiones en una de las plantas agroindustriales más importantes del mundo. Pero hay encadenamientos productivos y hay valor agregado a incorporar desde nuestras universidades que las tenemos en Santa Fe y que ese es el futuro con el que soñamos. Así que hay mucho por hacer. La provincia no ha aprovechado todo este capital, esta potencialidad, y hay que resolver, como decía, los temas de seguridad, además de los temas hídricos. Ustedes han reflejado durante estos años los problemas por exceso o por sequía, y tanto en el norte provincial como en el sur y en el oeste hace falta un plan director que la provincia no tiene. Bien, intendente, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo. Al contrario, el 16 de junio faltan... Algo así como 100 días.